Muy buenos días a todos. Esta mañana comparecemos para explicarles la situación actual del municipio de Cartagena en cuanto a la afectación del COVID en nuestro término municipal y también comentaremos algunas actuaciones que en materia sanitaria son buenas para el municipio. En primer lugar, centrándonos en la situación del COVID en Cartagena, ustedes saben que desde el Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo titánico, un gran esfuerzo para dar respuesta tanto a las necesidades sociales como a las empresariales generadas por la situación de esta pandemia en el municipio de Cartagena. Probablemente entre las actuaciones más novedosas y que mejores resultados se están dando en el municipio de Cartagena, se encuentra la red de COVID de barrios o, como hemos denominado, plan de intervención comunitaria. Ustedes recordarán que esta red se puso en marcha, este plan, en el mes de agosto. Lo puso en marcha la Concejalía de Servicios Sociales, liderada por la señora Arroyo, junto con la Consejería de Sanidad. Empezamos por una experiencia piloto en el barrio Peral, donde fue el principal barrio que detectamos con subida de casos y que nos resultó preocupante. Y la experiencia fue tan positiva que la hemos extendido al resto del término municipal. Actualmente, nos gustaría compartir con ustedes que tenemos a 39 familias que están en confinamiento porque tienen algún positivo entre sus miembros y lo que estamos haciendo es facilitarles alimentos, productos de higiene y de limpieza, para asegurarnos que puedan garantizar la cuarentena y evitar riesgos de contagio. En este sentido, como les decía anteriormente, estamos trabajando también en Barrio Peral, en San Antón, en el Casco Histórico, en Los Dolores, en Pozo Estrecho, en Santa Lucía, en Santa Lucía, en El Algar, en La Aljorra y en breve lo vamos a hacer también en Los Molinos Marfagones, Los Mateos y Lo Campano. Como pueden imaginar, estos pueblos, estos barrios, no son elegidos al azar, sino son espacios que responden a un criterio sanitario que no es otro que donde se ve la incidencia del virus que ha sido mayor en algún momento o que se debe trabajar en la prevención para evitar que la cadena de contagios suba o se eleve. Como decía, los resultados son muy positivos. Los grupos de trabajo incluyen un equipo multidisciplinar donde se encuentran profesionales del ámbito sanitario, municipal y algo también muy importante, representantes del movimiento asociativo, entidades y ONGs, comunidades religiosas y, en definitiva, todo el tejido asociativo de cada barrio se ha implicado en esta actuación que nos ha hecho trabajar de una forma exitosa porque hemos conseguido disminuir los casos, ir poco a poco aplanando la curva y esta labor se desarrolla en varias fases, lo que nos va a permitir ir conociendo la realidad de cada zona. ¿Qué pasa después? Que nos permite ajustar las actuaciones para la prevención y la promoción de la salud comunitaria. Les puedo decir, como decía hace un momento, que no solo estamos orgullosos y satisfechos con el trabajo que se está haciendo, sino que también nos gustaría reconocer públicamente y dar la enhorabuena a todo el personal sanitario, vecinos y, en especial, a los trabajadores de servicios sociales, como decía, un equipo liderado por la vicealcaldesa, junto a la concejala delegada de servicios sociales, la señora García, que han trabajado de una forma incansable, minuciosa, rigurosa, con la sensibilidad que requiere este tema y siempre en coordinación con los profesionales sanitarios, consejería, área de salud, gerencia y todos aquellos profesionales sanitarios que nos han ido asesorando a lo largo de este proceso. Esta red COVID también está contribuyendo a frenar la curva de contagios en nuestro término municipal y es lo que nos está haciendo valorar positivamente este método de trabajo. Otra cuestión a tener en cuenta que nos gustaría compartir con todos ustedes es que hace pocos días firmé un decreto para que 18 trabajadores municipales, cuyos servicios están actualmente paralizados a consecuencia de la pandemia, puedan desarrollar su labor en otras áreas donde son más necesarios, concretamente los destinos han sido principalmente protección civil y servicios sociales. Estamos desde el Ayuntamiento reorganizando toda la plantilla del Ayuntamiento, como os decía, para garantizar que podamos estar en disposición el Ayuntamiento de ofrecer los mejores servicios al ciudadano, respetando siempre, eso sí, y en esto quiero hacer especial hincapié, los derechos de nuestros trabajadores, respetando los derechos de nuestros trabajadores, estando ellos conformes a petición de ellos y entendiendo que sus servicios ahora, por desgracia, no tienen mucho trabajo y en el trabajo de destino van a desempeñar una labor necesaria que ha sido importantísima para el Gobierno. Por tanto, también agradecerles ese acto de generosidad que les honra. Sin ir más lejos, también, la Agencia de Desarrollo Local y Empleo ha puesto en marcha, también con la colaboración siempre y trabajo conjunto de la Concejalía de Servicios Sociales, una oficina de ayuda a los hosteleros. Para ello, también, se han ido formando a estos trabajadores y, también, en esa formación, tal y como nos pidió OSTECAR, el sector, lo que estamos trabajando ahora es en ofrecer esa misma formación que se le está dando a los trabajadores de la Agencia de Desarrollo Local y Empleo, dársela también al equipo que tiene OSTECAR para que ambos equipos den la misma información a la hora de ofrecer información sobre ayudas a las que puedan optar o la forma de tramitarlas. Como ven, desde el Ayuntamiento no paramos ni un segundo, porque lo que queremos es ofrecer la mayor ayuda posible, siendo muy ágiles, y lo que queremos es ampliar, desplegar todo el equipo humano del Ayuntamiento, hacer que lleguen cuantas más ayudas dentro de nuestras posibilidades mejor y que lleguen también a más hosteleros, a trabajadores, proveedores, empresarios, y poder estar en disposición de ayudarles. En otro orden de cosas, y puesto que la actualidad manda, quería aprovechar esta oportunidad, queríamos aprovechar esta oportunidad para mostrar nuestra satisfacción, porque hoy se ha puesto en marcha la unidad de hemodinámica 24 horas al día durante los 7 días de la semana. Es algo que llevábamos solicitando muchísimo tiempo. Es una exigencia de tiempo, es una gran demanda social. Me gustaría agradecer el trabajo incansable, junto al concejal de Sanidad, pero especialmente a la vicealcaldesa, que desde que formó parte del Gobierno Municipal del Ayuntamiento de Cartagena y ostentó responsabilidades como vicealcaldesa, no ha parado ni un segundo trabajando de una forma leal, pero muy exigente, con la Consejería de Sanidad, para que esto pudiera ser hoy una realidad. Y hoy ya podemos decir que Cartagena cuenta con esa unidad. Una unidad que tiene presupuesto, una unidad que tiene equipo ya formado, y un servicio que ya no está en la agenda política porque es una realidad y que espero y deseo que sea utilizada esta buena noticia con la sensibilidad que la actuación requiere. Hay una inversión prevista para los años 2020 y 2021 de un millón de euros. Se ha estado formando al equipo que va a formar parte de esta unidad de hemodinámica. Hablamos en concreto de trece profesionales, dos facultativos de perfil hemodinamista, cinco enfermeras de perfil intervencionista, tres técnicos de cuidados de auxiliar de enfermería, dos celadores y un administrativo. La ampliación del horario de la unidad va a permitir mejorar muchísimo la calidad de la atención a patologías, como por ejemplo la cardiopatía isquémica aguda, entre otras, e igualmente ya va a evitar desplazamientos a la risaca. Así que en la actualidad la actividad asistencial de la unidad hemodinámica se aproxima a los 1.200 procedimientos diagnósticos y 600 terapéuticos al año. Hoy es un día importante para el municipio de Cartagena. Lo llevábamos en nuestro acuerdo programático. Es un punto más que este equipo de gobierno estable ha conseguido y me gustaría que la ciudad, el municipio, supiera que a partir de hoy ya cuentan con esa unidad hemodinámica las 24 horas al día, los siete días de la semana. No sin ello, congratularnos por ello todos y especialmente a un trabajo en silencio, pormenorizado, con lealtad, con muchísima reivindicación y exigencia, pero donde se tiene que hacer, exigiéndolo en San Esteban. Y hablo de la señora Arroyo, la vicealcaldesa de este ayuntamiento. Sí que me gustaría adelantarles que hemos estado trabajando con los hosteleros. Ustedes saben que durante la primera fase del COVID y durante esta fase también hemos estado trabajando con ellos, compartiendo toda la información. También con el gobierno regional, donde hablamos a diario con el consejero de Presidencia, de Sanidad, director de Salud Pública, con el gerente del área. Y estamos barajando a tenor de los resultados que vamos teniendo día a día, siempre y cuando lo recomienden las autoridades sanitarias, que Cartagena, una vez que se vea que ha sido capaz de aplanar la curva de contagios, una vez que el gobierno regional lo sabe, estamos trabajando de una forma sobrehumana en campañas de prevención, los hosteleros están trabajando muy duro para estar preparados y para tener sus bares y sus restaurantes acordes para evitar que los ciudadanos incumplan las normas. Y hemos pedido, hemos solicitado que si Cartagena ha hecho sus deberes, Cartagena y la hostelería merecen más flexibilidad a la hora de adelantarse la apertura de los bares y restaurantes de nuestro municipio. Estamos al habla todos los días, le puedo decir que cuando acaba el día compartimos los datos y lo vamos viendo, pero en cuanto a las recomendaciones sanitarias nos lo digan, al tenor de los datos, y trabajando en esa campaña de prevención que vamos a seguir con los hosteleros, porque ellos lo que no quieren es que si finalmente se toma la decisión, otra vez la gente, por las ganas que tenemos todos de salir, se nos vaya esto un poco de madre y perdonad la expresión. Así que lo que queremos es tenerlo todo ordenado, previsto, como lo estamos haciendo y así se lo hemos hecho ver también al gobierno regional, porque Cartagena nosotras estamos convencidas de que cuando las recomendaciones sanitarias lo digan estaría en una situación mucho mejor que otros municipios de la región para que se abran nuestros bares y nuestros restaurantes. Es que el gobierno regional siempre que ha adoptado una decisión y nos ha convocado a los 45 alcaldes y alcaldesas de la región siempre, siempre los criterios han sido del comité COVID que hay siempre con datos sobre la mesa y siempre con un criterio sanitario que es transversal a todas las áreas y a todos los municipios. Vamos a pedir que lo estudien, como me apuntaba la vicealcaldesa, pero creo que hoy es un día donde estamos hablando de un sistema por barrios y diputaciones que ha dado buen resultado, estamos en disposición de decir que siempre y cuando las recomendaciones sanitarias nos avalen, sean flexibles con un municipio que ha sido capaz de ir poco a poco aplanando la curva de contagios, que seguimos trabajando en la prevención, que estamos trabajando de forma conjunta la hostecar y ayuntamiento para la prevención y para que cuando se decida abrir, que en el municipio de Cartagena, insisto, estamos convencidos de que está más preparado por el nivel de casos que otros municipios, pues cualquier ciudadano se sienta seguro al tiempo que el empresariado también va a hacer lo propio para crear esa sensibilidad en aquellos que vayan a utilizar sus establecimientos. Voy a hacer también una valoración, si me lo permitís, sobre la creación de la unidad de hemodinámica 24 horas, al margen de si hay alguna cuestión más que aclarar, como me pedía la alcaldesa, sobre las ayudas que estamos poniendo a disposición de todos los cartageneros en estos momentos. Preguntaba Paco si se mantiene, no solo se mantiene, sino que se van incrementando, como bien ha detallado la alcaldesa, cada semana, porque cada semana nos encontramos con una nueva realidad y con nuevos perfiles que atender y estamos también recogiendo todas esas necesidades. Bueno, yo quería hacer una reflexión. Se pueden ustedes imaginar, como decía la alcaldesa, que llevar a cabo la creación de esta unidad de hemodinámica las 24 horas, los 7 días, ha sido un trabajo difícil de los profesionales y de las personas que lo han hecho posible. Sobre todo, llevarlo a cabo en estos momentos tan complicados de atención sanitaria. Es poner en marcha una unidad muy compleja en el peor escenario posible. De hecho, tanto la alcaldesa como el concejal de Sanidad y yo misma, en reiteradas ocasiones, le hemos hecho saber al equipo directivo del Área 2 que los cartageneros entenderían un retraso en el caso de que no llegaran a tiempo por la situación extraordinaria que hayamos vivido. Tengan en cuenta que el compromiso se adquirió para este año, pero luego este año hemos vivido una situación muy extraordinaria. Por eso, nuestro reconocimiento, tanto al Servicio Murciano de Salud, como a la Consejería, como a la Gerencia del Área 2, que lo ha hecho posible. En segundo lugar, y viendo el tuit que ha puesto el presidente de la comunidad, a mí me gustaría y me van a permitir un agradecimiento expreso al presidente de la comunidad, que en plena campaña electoral, cuando reivindicábamos este compromiso con Cartagena, no solo lo asumió, sino que puso fecha. Y era 2020. Y ha cumplido con su palabra. Posteriormente, como bien ha dicho la alcaldesa, también ha cumplido su palabra con el acuerdo programático que suscribimos en el Ayuntamiento de Cartagena. Por eso, a pesar de las dificultades, hay que agradecer personalmente al presidente que lo haya hecho posible en este año 2020. Y en tercer lugar, creo que es fundamental agradecer el impulso de toda la sociedad de Cartagena, que desde un primer momento lo marcó como una prioridad, como una exigencia. Y que en estos tiempos nos hemos dado cuenta lo importante que es tener una salida pública de calidad, que no solamente sea capaz de atender una mayor demanda, sino que sea capaz de ampliar nuevos servicios. Y esto ha sido posible. Hemodinámica 24 horas, por tanto, es un éxito de los profesionales, es un éxito de la sociedad cartagenera, pero también es un éxito de gestión política, colaborando de manera exigente con otras administraciones para hacerlo posible. Y termino diciendo que la Victoria luego tiene siempre muchos padres. En las últimas horas hemos visto como en política, pues ahora intentamos muchos partidos que este mismo año habían cuestionado que todo era mentira, que no había presupuesto en la comunidad autónoma, que incluso el partido que sustenta al gobierno regional se iba a esperar al segundo mandato de esta legislatura para hacerlo posible. Hemos visto como esto es algo mucho más serio, que aquí se trabaja de otra manera y que el servicio ha sido posible precisamente pese a los bulos que se han vertido y a las falsedades que se han vertido durante todo este año. Nada más agradecer a la alcaldesa que me haya dado la oportunidad de expresar también la reacción de mi equipo. Muchísimas gracias. Bueno, el equipo somos todos, pero de mi grupo. Muchas gracias. Cuando ya teníamos un borrador de presupuesto más que irbanado, pues de repente surgió este repunte y andamos trabajando rehaciendo de nuevo el presupuesto municipal para adecuarlo a las nuevas necesidades de esta situación. Lo hemos hablado con el sector y lo que hemos hecho es que nos digan cuáles son sus necesidades para adecuarlo en cuanto al presupuesto, pero sobre todo lo más importante para ellos, el procedimiento, como muy bien usted apuntaba. Algo, una subvención, una ayuda directa que no sea farragosa, que les sea ágil y que les pueda llegar en el tiempo en el que necesitan teniendo en cuenta que es un sector que está agonizando y que hay que ayudarle de una forma rápida, eficaz y que les valga. Concretamente ellos nos hicieron las peticiones que más les ayudaría a salir de esta situación y ahora mismo el equipo económico del ayuntamiento está estudiando esa situación para volcarlo en el presupuesto, cuantificarlo y ver en qué forma, medida y procedimiento podemos ayudarles.